os voy a dar tres ideas preciosas para hacer trabajos navideños y vamos a comenzar con este personaje que es el hada de los regalos un personaje que me he inventado y luego os voy a contar la historia que he imaginado lo primero que he hecho es dibujar el patrón sobre un papel voy a coser toda la línea que veis recta o sea toda esta costura y la parte de abajo la voy a dejar sin coser aunque le he dejado un añadido ahora veréis por qué una vez lo he cosido voy a recortar el contorno dejando más o menos un centímetro para que la costura no se deshaga estoy utilizando una tela de loneta tenemos que utilizar una tela que sea bastante fuerte le doy la vuelta y lo relleno con guata para darle base y una estabilidad en la parte de abajo le voy a añadir media circunferencia de porexpán vamos a intentar buscar una medida que sea aproximada a la parte de abajo para después conseguir que se sujete de pie ese añadido que le he dejado a la tela sirve para esto voy a pasar aguja e hilo por el contorno de esta forma tan sencilla que estáis viendo y una vez he pasado todo el contorno con el hilo y la aguja lo que voy a hacer es tirar del hilo para que cierre alrededor de la bola de porexpán y así conseguir que el vestido o el cuerpo esto no es el vestido más bien es el cuerpo se haga a la medida de la bola y se sujete de pie tiene que quedar bastante relleno para que tenga cuerpo y ahora tomo la medida de la parte de abajo para tapar ese feo que ha quedado me ayudó de un compás para hacer la circunferencia a la medida lo recortó en un trozo de cartón y forró el cartón con la misma tela ayudándome de silicona caliente que se ha quedado en un trozo de cartón con la misma y ahora sí ahora esto sí que queda bien acabado y bien pulido ya tengo la base del cuerpo y ahora voy a empezar a vestirla con esta preciosa tela que es una tela de licra dorada que es el manto dorado que va a cubrir su vestido voy a tomar la medida desde la cintura hasta bastante más allá porque necesito que el vestido tenga cola la altura total de la pieza desde la cintura hasta abajo son como unos 13 centímetros pero yo voy a buscar 20 centímetros así voy a cortar el trozo de tela redondo de 20 centímetros y luego lo voy a encajar al vestido a la forma del vestido ya veréis qué fácil es he doblado la tela por la mitad busco esos 20 centímetros y ahora tengo una doblez de cuatro partes en la tela desde la esquina marco 20 centímetros con el lápiz en varias zonas o sea voy a intentar hacer una circunferencia perfecta haciendo esto sencillamente con la regla posicionada justo en la esquina voy haciendo marcas de 20 centímetros y después las uno una vez las he unido solamente tengo que cortar y me va a salir la circunferencia perfecta y y y y y y y y y ahora que la tengo cortada voy a volver a coger la pieza que he hecho anteriormente y ahora si voy a tomar la medida desde la cintura hasta abajo doblo la tela por la mitad y marco esa misma medida ahí en uno de los lados con la tela doblada vuelvo a doblar en cuatro y ahí hago un pequeño agujerito ahora ya tengo la medida perfecta del vestido que va a quedar hasta los pies hasta la parte de abajo por la zona delantera y por atrás tiene cola queda así de divertido queda precioso ya tengo hecha la falda y le voy a hacer un poco más de decoración para que sea todavía más navideño voy a coger tela de ésta que es de fantasía y voy a cortar rectángulos que voy a redondear por la parte de abajo y voy a utilizar un hilo dorado para que no se vea la costura sencillamente le paso un pespunte y lo frunzo cuando he pasado el hilo lo que hago en lugar de hacer nudos es dejar dos cabos o sea el principio y el final los dejo sueltos eso me va a servir para hacer dos o tres nudos y que quede bien fijo y no necesito hacer nudos con la aguja así es mucho más sencillo cuando tengo este trozo acabado he hecho otro trozo exactamente igual y uno un poco más largo porque los dos más cortos corresponden a los laterales y el que es más largo va a ir a la parte de atrás para pegarlos en el vestido voy a utilizar silicona caliente y los pego justo en la cintura le toca a la parte de arriba del vestido he cortado un trozo de la misma tela de licra en dorado y le voy a hacer una costura como he hecho antes muy sencilla solo un pespunte vamos a pasar el hilo y la aguja de arriba a abajo como estáis viendo sea más fácil no puede ser pero los dos extremos tanto arriba como abajo antes de pasarle la aguja y el hilo los vamos a doblar vamos a tomar la medida del cuerpo hasta el cuello y ahí vamos a hacer un nudo por el otro lado de la tela hago exactamente lo mismo y el trozo de tela este tiene que ser más largo que todo el contorno del cuerpo porque la va a rodear digamos una vez y media para que quede bonito cuando tengo este trozo acabado lo pego con silicona caliente y lo voy a pegar primero por la parte delantera le voy a ir poniendo un poquito de silicona también en la cintura para que tape esos frunces que he hecho con la tela de fantasía tiene que cubrir totalmente la cintura y cuando llego a la parte delantera vamos a hacer una doblez bien bonita para que parezca que el vestido tiene un adorno por la parte superior tiene que llegar justo hasta el cuello pero el trozo de tela que hay dentro no tenemos que taparlo porque luego ahí vamos a poner la cabeza y el cuello de la muñeca fijaros en el detalle que bonito que queda ahora le pongo un lacito para rematar y esto lo que es la parte de abajo del vestido está acabada pero tenemos que hacerle las mangas para las mangas utilizo otra vez otro trozo de tela también de licra en dorado la doblo por la mitad y le paso una costura por el lado cuando ya le he pasado la costura le doy la vuelta y lo relleno de guata ahora vamos a ver cómo sujetar los brazos en su sitio ya tengo las dos mangas del vestido acabadas y voy a utilizar un trozo de aluminio el filo o el extremo del aluminio le voy a hacer una redondez con la ayuda de un alicate así cuando pase el aluminio por dentro de la tela no le hará ningún agujero porque si no corremos el riesgo de agujerear la el aluminio tiene que tener suficiente medida para que pase por los dos brazos y no sobre un trozo en la parte que corresponde al hombro voy a pasarle otra vez un pespunte normal un pespunte solamente para arriba y para abajo y dejo los dos extremos del hilo igual que he hecho antes hacia afuera así sencillamente tengo que tirar de el hilo y hacer dos o tres nudos bastante fuertes de esta forma cerraré la parte de arriba de la manga ya tengo las dos mangas acabadas y ahora vamos a ver cómo sujetar las mangas en su sitio en la parte de arriba por dentro del vestido en la tela de loneta paso la aguja y el hilo sencillamente hago una pasada y esos dos extremos de hilo vuelvo a hacer lo mismo le hago dos o tres nudos para que el aluminio haga que se sujete perfectamente esto me va a dar mucho juego a la hora de darle movimiento a los brazos es una forma sencilla y fácil de hacer pero los las mangas nos quedan sueltas como estáis viendo esto se mueve así que para hacer que no se mueva lo que voy a hacer es ponerle un poquito de silicona caliente cuando le pongo la silicona le pongo muy poquita cantidad de silicona y aprieto muy bien para que la manga quede bien bonita y por cierto os recomiendo que después de poner la silicona aguantemos hay un ratito hasta que la silicona se enfríe y las piezas queden bien unidas la manga donde va a ir la mano tenemos que introducir la tela hacia adentro para que quede bien cerrada y ese trozo de aluminio que sobresale lo vamos a esconder vamos a meterlo hacia adentro con la ayuda del alicate pero antes vamos a hacer las manos con un trozo de goma eva en el color que más nos guste yo he elegido este porque me parece que le queda muy bien con el color del vestido recortó dos manitas y le voy a dar calor con un mechero el mechero no tiene que tocar o sea el mechero no perdón el fuego no tiene que tocar la goma eva porque arde solo hay que darle calor hasta que notemos que se hace blandita una vez está blandita la goma eva podemos darle forma y además el contorno se aplana un poquito y queda mucho mucho más bonito he hecho las dos manos exactamente iguales ahora introduzco como os había dicho el aluminio hacia adentro para que no se vea porque este aluminio la función que tiene es darle movimiento al brazo pero la mano la vamos a pegar en la propia tela le ponemos un poquito de silicona y vamos a hacer que la manga se pegue para que quede plana como estáis viendo y ahora le toca el turno a la cabeza voy a utilizar una bola pequeña del número 3 os voy a dejar las medidas que estoy utilizando para que podáis hacer la muñeca igual que yo en el primer comentario para que os sea más fácil hacer el trabajo como la muñeca tiene las dimensiones como muy chiquititas no es que sea muy pequeña porque más o menos mide unos 20 20 y pico centímetros pero la cabeza tiene que ser pequeña así que lo que he hecho es utilizar una bola de 3 centímetros he forrado media bola con la goma eva dándole calor y amoldándola a la esfera de por span y utilizo una lana para ponerle el pelo le voy a hacer un peinado precioso es una de las cosas bonitas bueno toda la helada en sí es preciosa pero el peinado que le he hecho a esta nada es espectacular lo primero que he hecho es hacer un montón de cabos juntos cortarlos y atarlos por el centro los pego en la parte superior de la cabeza y después tapó un poco la parte de atrás todo ese pelo que queda y lo que voy a hacer es darle como vueltas y pegarlo por la parte central y trasera de la cabeza he hecho una trenza muy larga con seis cabos esa trenza me va a servir para acabar de hacerle el peinado primero coloco la trenza en su sitio para que no se me llene toda la lana de silicona caliente y después de haberla colocado la fijo con muy poca silicona en los lugares donde le hace falta este hada tiene una melena larga y preciosa y para que se vea le voy a poner una cola en la parte de atrás justo donde está el nudo de la trenza y para tapar ese nudo le pongo un lacito rojo fijaros que peinado tan precioso que tiene le recortó un poco las puntas para darle forma y hacer que toda la lana tenga la misma dimensión y ya tengo la cabeza bueno la cabeza del todo no tengo el peinado acabado pero ahora voy a hacerle el cuello porque si no parecería que no tiene cuello y no quedaría muy bonita así que voy a utilizar un trocito de goma eva muy chiquitito para hacerle el cuello primero le pego el cuello a la cabeza y después la cabeza al cuerpo va a ser la mejor forma de poder controlar cómo queremos que tenga la posición de la cabeza y yo he decidido ponérsela un poco inclinada y un poco mirando hacia abajo porque le da un toque como mucho más dulce y mucho más bonito cuando hagamos esto vamos a esperar a que la silicona se enfríe del todo para que quede bien pegada fijaros qué preciosa está quedando le voy a dar un poco de color a la cara utilizando tizas secas o pasteles secos y después de untar mi pincel con los polvos lo que hago es dar sobre mi mano para que los polvos no estén sueltos y así poder controlar mucho mejor lo que estoy haciendo y no vayan los polvos por ahí a lo loco y me manchen las zonas que no quiero siempre suelo hacer lo mismo primero le pongo un toque en color anaranjado y después en las mejillas le pongo un poquito de rosa porque hace que la cara quede mucho mucho más bonita también le voy a dar un toque en las manos para que el color sea muy similar tanto el de la cara como el de las manos y ahora le voy a dibujar los ojos siempre utilizaremos un lápiz primero para marcar dónde van a estar los ojos y con la parte de atrás de un pincel le pinto con color negro y pintura acrílica dos manchas un poco alargaditas de arriba hacia abajo que quedan muy muy bonitas y muy graciosas para hacer los ojos y además son muy fáciles de hacer y voy a utilizar un poquito de color como un caramelo muy suave muy suave para marcarle la nariz la boca y las cejas con un poco de blanco le daré unos puntos en los ojos para darle brillo y os voy a contar qué significa esta hada el hada de los regalos a esta hada le cubre un manto dorado que es su vestido tiene detalles en rojo que anuncian la alegría que lleva consigo la alegría de los regalos pero tiene una cosa muy clara que sus regalos no son simplemente cosas materiales sino pequeños tesoros que desbloquean sonrisas abrazos y calidez sabe que la magia auténtica se encuentra en los instantes compartidos y en la capacidad de hacer florecer sonrisas en los rostros porque la magia no está en los objetos sino en la apertura del corazón eso es lo que significa esta bella hada es el significado que le he querido dar voy a hacerle unos cuantos detalles le he puesto un lacito más en en el pelo en la parte delantera y le voy a hacer un cesto de cartulina cubierto con tela que es donde iba a llevar esos objetos esos regalos llenos de amor y calidez esta cesta la voy a cubrir con tela de una forma muy sencilla tanto en la parte interior como en la parte inferior le he cortado dos trozos de tela a la medida y voy a hacer este trozo de tela que me va a servir para forrar el contorno utilizo cola block porque la silicona caliente deja demasiada tiesa la tela y luego es difícil poder amoldarla también podemos utilizar silicona fría le pongo silicona en los dos contornos primero pego la parte exterior y una vez está pegada la introduzco hacia adentro de esa forma tan sencilla he hecho la cesta para que tenga alguna forma de agarrar la cesta con su mano voy a utilizar un trozo de aluminio que voy a forrar con un poquito de cinta de raso en color rojo ahora le voy a dar un poco de forma con el mango de un pincel porque queda súper súper graciosa la cesta de esta forma voy a pegar esto en la parte interior de la cesta y después la voy a decorar algún detalle en verde algunas bolitas rojas le dan un montón de vida a la cesta y queda súper bonita con un trozo de cartulina he hecho como un cubo para poder hacer un regalito que lleva en su cesta lo voy a cubrir con la misma tela con la que he hecho el vestido sencillamente pongo pegamento voy cubriendo el cubo le pongo un lacito en color rojo y este regalo lo voy a poner dentro de la cesta he decidido al final ponerle otro pequeño detalle un lacito en la cintura que le hacía falta me lo estaba pidiendo y el resultado es absolutamente divino mi hada de los regalos ya está construida llena de regalos para todo el mundo llenos de amor de calidez y de un montón de sonrisas y ahora vamos a hacer un trabajo súper divertido lleno de chispa y de alegría en un trozo de goma eva voy a dibujar una cara muy sencilla primero hago una circunferencia con una pieza con lo que tengamos yo estoy utilizando un molde de galletas y después vamos a dibujar una cara fijaros qué fácil si no sabéis dibujar mucho sencillamente seguir los pasos que estoy haciendo y veréis qué sencillo es de hacer vamos a hacer primero los ojitos después la nariz y una boca muy muy sencilla cuando ya tenemos dibujadas las primeras marcas vamos a utilizar pasteles secos o tizas le marco los mofletes y después con la ayuda del dedo sencillamente difumino también voy a darle un poco con la tiza en el contorno de la cara y hago lo mismo deposito el producto y después con el dedo voy difuminando las marcas que hemos hecho con lápiz vamos a hacerlas un poco más marcadas y para ello vamos a utilizar un rotulador permanente y que sea finito no vamos a apretar mucho sencillamente es por si las marcas de lápiz se borran así que las vamos a repasar para quitar las marcas que hemos hecho con el lápiz os recomiendo utilizar un rotulador permanente en color negro y repasar todas las marcas que habíamos hecho anteriormente la nariz la voy a hacer con un rotulador de pintura acrílica y vuelvo a utilizar otra vez los pasteles o tizas secas para darle un poco de profundidad en la zona de los ojos primero deposito el producto y después con la ayuda de un pincel difumino para darle eso mucha profundidad y que quede mucho más graciosa la cara porque estoy intentando hacer una cara que sea súper divertida también voy a poner un poco de producto de la tiza marrón en los contornos en algunas zonas no en todos los sitios pero no hace falta que volvamos a poner producto con lo que nos ha quedado en el pincel es suficiente con un rotulador permanente en pintura acrílica lo que hago es marcar la parte central del ojo primero la iba a hacer más pequeña esa zona azul pero he decidido que un poco más grande le va mejor porque ahora esa segunda parte que había hecho la voy a aclarar poniendo sobre la pintura acrílica con rotulador en el color azul un poco de blanco así consigo que se difumine de una forma muy muy fácil con un rotulador también de pintura acrílica voy a marcarle a algunas zonas en color negro eso le va a dar un montón de fuerza a la cara sólo tenéis que seguir los pasos que estáis viendo en el vídeo y os va a quedar la cara preciosa estos últimos detalles que son las pestañas y estas marcas en color negro son súper importantes para que la cara tenga mucha vida estoy utilizando como os he dicho un rotulador de pintura acrílica también podemos utilizar un rotulador de pintura permanente con una punta un poco gordita para hacer esto marco las pestañas marco la boquita una rayita debajo de la boquita para acentuar todavía mucho más la sonrisa y una vez hemos terminado con el negro volvemos a utilizar otra vez los pasteles secos porque en este momento es necesario vamos a darle en los contornos donde hemos pintado con negro nos va a ayudar todavía a darle más profundidad y como veis la cara queda súper divertida con un poco de blanco le doy un toque en la nariz le pinto la zona blanca de los ojos le he dado un punto de luz dentro del iris y esto queda precioso queda súper bonito voy a recortar la carita por el contorno porque voy a utilizarla para hacer un trabajo súper divertido para decorar nuestra casa esta navidad para hacer la base voy a utilizar un trozo de cartón bastante grueso voy a hacer la forma de arriba con un poquito de formita o sea que tenga una forma redondeada y luego baje hacia abajo me voy a ayudar con el mismo molde que utilizado antes el redondo para hacer la circunferencia de la cara pero si no queremos complicarnos mucho también la podemos hacer recta o hacer una forma más sencilla yo he decidido hacer esto porque me parece que le queda muy bien con el diseño de la cara la parte de abajo también redondeo un poquito el corte lo marco todo con un lápiz y después lo recorto voy a utilizar un poco de cartón pero en esta ocasión más blandito que sea flexible que le pueda dar forma para hacerle el sombrero de este precioso personaje precioso y divertido personaje le corto esta forma importante para que no tape su cara y veo que justamente queda ahí justo encima de las cejas veis que el cartón es flexible y es lo que estaba buscando este trozo de cartón lo voy a forrar con un poco de tela he elegido esta que me parece que le queda súper divertida y ahora fijaros en este detalle que se me ha ocurrido me parece espectacular he cortado un trozo de tela rectangular y bastante alargada y en esta ocasión sí que utilizo silicona caliente porque quiero que la tela tenga rigidez porque fijaros qué gracioso queda esto le pongo silicona en la parte de abajo justo en el ala del sombrero y voy a ir pegando a la tela haciendo como arrugas haciendo que quede como despareja como desigual y que tenga relieve esto hace que el sombrero quede súper divertido y fijaros qué gracioso y qué divertido queda este sombrero es que me parece súper divertido igual que la cara del personaje la parte delantera del cartón la voy a forrar con goma eva en blanco con purpurina porque queda muy bien con la cara hace que destaque un montón recortó el sobrante todos esos trozos hay que guardarlos porque luego los vamos a utilizar en un montón de proyectos aquí por el lado y por la parte trasera he decidido ponerle la misma tela que lleva en el sombrero voy a poner un poco de relleno en la parte central de la pieza que he hecho porque porque esto le va a dar relieve volumen a la cara y no va a quedar totalmente plana solamente tengo que poner un poco de silicona en los laterales derecha e izquierda y colocarle el sombrero he cortado tiras rectangulares unas con la tela que utilizado en el sombrero y otras con un poco de brillo a todas las que son de tela normal les he doblado el contorno hacia adentro y voy a hacer un montaje pongo una tela de brillo una tela de cuadros una de brillo una de cuadros y así hasta llegar al final la última que coloco es una de brillo chiquitita uno toda la parte central y utilizo un limpia pipas para envolverlo podemos utilizar un trozo de lana finta de raso un poco de cola de ratón lo que tengamos a mano pero eso sí al final lo cubro con tela de la misma que utilizado en el resto del trabajo lo cierro con un poquito de silicona caliente y lo pego justo debajo de la carita del personaje ha quedado súper extra divertido ahora utilizo otra vez un poquito de tela brillante para darle un toque al sombrero y también le voy a poner algún detalle en color verde para poder colgarlo voy a utilizar un poquito de cinta roja de organza hago dos nudos y justo donde está el nudo pongo silicona caliente y lo pego por la parte trasera y voy a dejar que la cinta se vea por arriba porque lo voy a colgar en una puerta que por cierto para colgarlo una idea muy fácil y estupenda sin tener que hacer agujeros es poner una ventosa en una superficie lisa un trozo de cartón lo he pintado en color rojo y con una plantilla stencil y un poco de pasta pongo feliz navidad lo pego con silicona en la parte de abajo y derecha y ya tengo acabado este divertido y gracioso trabajo es que ha quedado súper súper divertido me encanta es un personaje muy divertido para decorar nuestra casa y ahora os voy a dar una idea con un ángel pues si el de antes os ha parecido que tenía mucha elaboración este es súper sencillo me encantaría que me dijeras en los comentarios cuál es el trabajo que más os gusta si vais a hacer los tres solo uno que os parece me encantaría también que me dijeras que os ha parecido la idea de inventarme un personaje el hada de los regalos y el pequeño cuento que os he explicado para hacer este fácil y precioso ángel he utilizado un trozo de goma eva que como veis he cortado una forma de cono la parte de abajo con ondas y uno de los lados es más largo que el otro para conseguir una posición especial que luego veréis este trozo de goma eva lo voy a forrar con una tela en color blanco y voy a recortar el exceso uno los dos extremos y porque he hecho un lado más largo que el otro porque ahora cuando lo pego vais a ver la inclinación que tiene la parte de atrás es más corta y la parte de adelante es más larga así he conseguido que tenga una posición especial la parte superior le hago un corte recto ahora dibujo las alas sobre otro trozo de goma eva al cual también le he puesto la tela en color blanco que he pegado con cola blanca uno las dos piezas con un poco de silicona caliente y ya tengo montado el cuerpo y las alas le voy a poner un poquito de encaje sintético en algunas zonas hago un pespunte sencillo para hacer un fruncido y poderlo decorar he hecho dos volantes iguales dejándoles en el centro un hueco porque eso va a estar pegado aquí arriba y necesito introducir por dentro del encaje el cuerpo de la muñeca para después poder reponer la cabeza le pongo los dos volantes y esto queda absolutamente bonito y súper divertido cuando ya lo tengo así que fijaros qué fácil de qué forma tan sencilla he construido el cuerpo y también las alas voy a utilizar un poco de lana para hacerle el pelo fijaros en el detalle porque este pelo es totalmente diferente a el hada de los regalos que he hecho antes en este lo que voy a hacer es girar o voltear dos de mis dedos con un montón de trozos de lana y no le voy a cortar los extremos quiero que los extremos queden así redonditos este es el primer trozo de lana que voy a utilizar y después voy a hacer otro trozo de lana al cual si le voy a cortar los extremos y lo voy a hacer bastante más largo este trozo cuando ya he dado como 20 vueltas alrededor de mis dedos con un cabo de lana le hago un par de nudos en uno de los lados y el otro lado lo corto lo abro y peino el pelo para que quede bien colocado utilizo otra vez una bola en este caso voy a utilizar una de madera también podemos utilizar una de por spam pero yo tenía la de madera caliento la goma eva sin que el fuego toque la goma eva porque si no se quema y una vez lo he calentado puedo darle forma perfectamente utilizando la bola ya tengo forrada la bola y ahora vamos a poner el pelo de la siguiente forma el trozo más largo desde el centro de la parte superior encima de la frente hasta abajo por los laterales intentando tapar la bola por la parte de atrás y ahora los trozos de lana a los cuales no les he cortado el extremo van a ir pegados justo arriba además de este he hecho otro más para poder tapar por completo la parte trasera y hacer que los pelos les salgan de arriba redonditos y así como un poco revueltos que queda súper gracioso le pego los dos trozos de lana y lo despeino y ya está fijaros qué pelo tan divertido ha quedado en un momento le pongo un lacito justo donde acaba ese moño tan divertido y ahora le voy a pintar la cara antes he pintado la cara con color negro en los ojos la helada de los regalos y esta la voy a hacer diferente porque como toda ella es blanca no le queda bien que los ojos sean negros así que he decidido utilizar marrones primero marco donde van a estar los ojos con un lápiz os lo recomiendo siempre empezar así primero marcar los ojos después darle color en este caso os voy a dar una idea si no tenéis tizas o pasteles secos siempre podemos utilizar colorete del que utilizamos para maquillarnos y una brocha muy suave y limpia como os he dicho antes voy a utilizar pintura acrílica en color marrón un marrón oscuro para marcar los ojos igual que he hecho antes la parte de atrás de un pincel y una forma un poco ovalada con un marrón muy suave así como si fuera un color caramelo le voy a dibujar la boquita en esta ocasión con la parte de atrás del pincel para que veáis que también se puede hacer así que es muy fácil y le dibujo una boquita como si estuviera cantando un villancico con una herramienta para que tenga una punta muy finita o podemos utilizar un palillo de dientes le doy unos cuantos puntos en blanco y también utilizo esta herramienta para hacer la nariz y las cejas con un rotulador permanente ya veis que es muy muy finito 0,05 tiene que ser muy finito vamos a hacerle unos cuantos detalles ah 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 no pueden faltarnos esos puntitos blancos que le dan tanta expresión y tanta vida a la mirada ahora ya podemos pegar la cabeza al cuerpo voy a utilizar con la blog pero también podemos utilizar silicona caliente a un cordón blanco le he hecho en los extremos dos nudos esto me va a servir para los brazos pego uno a cada lado y después le voy a dar un poco de movimiento a los brazos pegándolos con silicona caliente en las manos le voy a poner una estrella y también le voy a poner unas cuantas estrellas en el vestido las estrellas son de diferentes tamaños he cortado grandes medianas y pequeñas y para que haga conjunto su peinado con el vestido le he puesto una pequeña estrellita en medio del lazo la verdad es que este ángel ha quedado precioso y como habéis visto es fácil de hacer tiene trabajo pero es muy fácil de hacer espero que os haya encantado este tutorial seguro que sí a mí me ha gustado mucho hacerlo me encantaría que me dijerais cuál de los tres trabajos os gusta más si os gustan los tres y si vais a hacer los tres como siempre os digo sólo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial y por cierto feliz navidad y